Y continuamos hablando de política en Tuluá. Rodrigo García Monsalve, un experimentado hombre de la política en la Villa de Céspedes, aspirará nuevamente a ocupar una curul en el Consejo Municipal. Su llamado es a la unidad de los partidos sin tener en cuenta los colores. Luego de cuatro años, Rodrigo García Monsalve aspira a regresar para hacer lo que más le ha apasionado durante gran parte de su vida. Por petición de todos los amigos que han trabajado conmigo durante todos estos años y muchos amigos periodistas también me han invitado. Entonces he decidido volver a proponer mi nombre para el Consejo Municipal de Tuluá. Yo pienso que he hecho un trabajo importantísimo durante estos 16 años que he sido concejal. Creo que he sido uno de los concejales que he trabajado muchísimo por el municipio de Tuluá y por la gente. De todas maneras, pienso que es bien importante volver a aspirar nuevamente a seguir trabajando por esta comunidad tulueña que es maravillosa y que todos los días está pidiendo que se mejore en muchos aspectos, aunque en esta administración se ha mejorado mucho la ciudad de Tuluá, pero queremos que siga creciendo, que siga mejorando, que Tuluá deje de ser un pueblo, que se vuelva una ciudad importante en el centro del Valle del Cauca. Gestiones en obra de infraestructura son algunas de las que durante su paso por el Consejo Municipal logró el experimentado dirigente. El puente de Fátima, una de las obras más importantes y más recién es la iluminación del Picacho. Sacamos partidas con Humberto González Narváez para cinco veredas, partidas para cinco veredas. Conseguimos un carro con la gobernación, con el doctor Naceranceno Orozco para 18 niños que venían desde Cocorná a estudiar a la Marina. Uno de sus retos es contar con el apoyo de la nueva generación y generar confianza en los jóvenes, al igual que militantes de otros partidos políticos. Muchos jóvenes que llegaron, más de la mitad de jóvenes, hablé con ellos, trabajemos por Tuluá, trabajemos por su gente. La gente de Tuluá que ha depositado ese voto de confianza en uno, tenemos que responderle en el Consejo. Aquí no podemos llegar a pensar que nosotros somos reyes porque llegamos al Consejo cuando quien nos ha elegido es la misma comunidad y por ello tenemos que responder. Su mensaje para los tuleños es pensar en Tuluá y trabajar con ella, con amor, imaginación y entusiasmo.